Bueno señores, ya si es verdad que la cosa se puso fea. Ay mi madre, increíble pero cierto lo que acaba de pasar. Te vas a quedar con la boca abierta. Increíble pero cierto. Quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles. Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal Mundo TV Show donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo. En un reciente desarrollo del caso del niño Joel Vivaes, estrella de 8 años de edad, las autoridades de la Policía Nacional han revelado detalles impactantes sobre la tragedia. El incidente tuvo lugar durante una acalorada discusión entre los padres del menor en el sector El Club, municipio de Inver, provincia Puerto Plata. La fatal cadena de eventos se desencadenó cuando la madre del niño, Elvia Estrella, de 36 años de edad, descubrió supuesta infidelidad de su esposo Joel Vives, de 42 años, a través de conversaciones en un celular. Esto provocó una intensa confrontación entre ambos, quienes lamentablemente se confrontaban bajo los efectos del alcohol. En medio de la acalorada discusión, el padre agredió a la mujer propinándole una trompada en el ojo. En un giro desafortunado, la madre tomó un arma blanca larga con la intención de agredir a su esposo, pero de manera accidental hirió gravemente al pequeño Joel V en la cabeza. A pesar de recibir atención médica inicial en el Hospital Municipal de Inver, el niño fue trasladado al Hospital Regional Presidente Estrella Ureña, en Santiago. Lamentablemente, lamentablemente falleció debido a la gravedad de sus heridas. Qué triste, qué lamentable lo que vivió este pobre pequeño, Dios mío, morir a mano de su propia madre, cuando se encontraba confrontando a su esposo, supuestamente por una infidelidad que vio en una conversación en el celular, increíble pero cierto. Estos se pusieron a discutir frente al menor cuando estaban tomando, estaban ebrios. Ambos se confrontaron. El hombre le dio una trompada a la mujer en un ojo. Esta no se iba a quedar así y agarró un machete y sin querer, oh Dios mío, se le fue al menor donde le hizo una gran herida. Este fue llevado rápidamente al hospital, pero lamentablemente perdió la vida. Paz a su alma y fortaleza para la familia que lo necesita. En un momento tan lamentable como es perder a un ser querido, y más si es un pequeño que tiene toda una vida y un futuro por delante, y perdió la vida de esa manera. Oh Dios mío, ¿qué opina usted sobre esta lamentable noticia? Cualquiera que sea tu opinión, déjamela saber en la caja de comentarios, porque tu opinión cuenta. Pero la noticia no termina aquí señores, increíble pero cierto. No van a creer lo que acaba de hacer el presidente de la república, Luis Sabinader. Ay mi madre, te vas a quedar con la boca abierta. A continuación te dejaré el video para que lo veas tú mismo y me dejes tu opinión en la caja de comentarios. Bienvenidos de nuevo a la semanal de todos los lunes. Quiero darle especial saludo a los periodistas de la provincia de La Vega que están aquí. Así que bienvenidos a esta nueva presentación de la semanal. Hoy tenemos un tema que nos ha apasionado desde hace muchos años, desde antes de llegar al gobierno, que es el tema del agua. El agua, tanto el agua para riego, el agua potable, y también para las aguas de tratamiento de los alcantarillados sanitarios. Incluso desde antes de llegar al gobierno, nosotros sugerimos un gran pacto por el agua que firmamos hace unos meses, me parece que fue, ¿cuándo fue? Sí, agosto o septiembre, en agosto firmamos el Pacto del Agua, como un pacto para muchos años para terminar este gobierno también y los gobiernos por venir. Y aquí tenemos presentes al INDRI, al ingeniero Almedo Cava, está presente también Feyito Zuberbí de la CAS y Wellington Arnault de INAPA, y el ministro de Planificación, Economía y Desarrollo, el MEPIT, que fue el que coordinó el Pacto del Agua y que también, pues, bajo él está la Mesa del Agua, que lo coordinamos y llevamos todas las políticas también de este sector. Empezando a hablar del INDRI, y vamos a irnos por cada una de estas áreas, y vamos a presentar las obras que está haciendo el INDRI, y después las que está haciendo la CAS, que es la Corporación de Acueductos del Cantrellado de Santo Domingo, y la CASEL INAPA, con todos los proyectos también que tienen cada una de estas instituciones. Pasar a la próxima lámina, la última obra, obviamente importante, es la presa de Montegrande, que terminamos el envase de la presa de Montegrande, de lo cual, pues, vamos a garantizar que las crecidas del río, las inundaciones, pues, serán controladas desde ese embalse, y estamos trabajando en el diseño de los... ya están hechos los diseños, ya pasaron a licitación, de los canales de riego, y también del acueducto regional, que eso lo está llevando INAPA, Wellington Arnold. También es bueno, de estas obras que hemos hecho, si pasamos a la segunda, a la segunda lámina, y quiero que al final de la exposición del INDRI, pues, Olmedo también pase a informar de estas obras con más detalles. Este es un proyecto, el proyecto agrícola Azo Adó Pueblo Viejo, que lo hemos ido completando, y en este gobierno hemos inaugurado, hemos construido y rehabilitado varios reservorios de agua, cinco, para una capacidad de 500 mil metros cúbicos de almacenamiento, y 380 mil tareas de riego, impactando a unos 7 mil 900 usuarios, productores de 15 comunidades de la provincia de Azo. En cuanto a los, pasamos a la próxima lámina, en cuanto a los canales de riego, la adecuación y los sistemas de riego, hemos intervenido 4 mil kilómetros de canales de riego y drenajes, eso, alrededor de más de 350 mil tareas beneficiadas, en Montecrítico, en obras también del río Yaque del Norte, en el norte del país, y la construcción del sistema de interconexión del canal Juan Calvo, con la presa de la piña en Dajabón, que lo hicimos iniciando el gobierno. En cuanto a la cuenca del río Yuna, también hemos mejorado gran parte de los canales, las instalaciones, las infraestructuras, impactando a más de 680 mil tareas, y a unos 13 mil productores favorecidos. En otro orden, ya pasando del INDRI, pero pasando a la parte de las grandes obras, además de la presa de Monte Grande, las obras que están en estudio, es la presa de Don Miguel, que, como ustedes saben, está en Dajabón, la presa de Joca, que está en Elías Piña, y la presa de Nisaito, en Paraíso, Baraona, que tienen contenido también, la de Joca solamente es de Diego, la de Nisaito tiene también una parte de generación de electricidad. Pero yo quiero llamar la atención sobre esto. Desde que yo estoy en aspiraciones políticas, y cada vez que voy a Elías Piña y a San Juan, todo el mundo me hablaba de la presa de Joca. Yo pensaba que la presa de Joca, así como muchas otras presas que vamos a ver ahora también con con Fellito, en lo que se refiere al aquí al Gran Santo Domingo, pues esas eran presas que estaban, el diseño estaba listo, y que sencillamente se preparaba, lo único que se necesitaba era el financiamiento para ya empezar la obra. Bueno, pues sucede que no hay, con la excepción de la presa de Artibonito, esa la tiene Ejejit, que también está en Elías Piña, y que se están terminando los diseños ahora, pero se habían iniciado, para ser justos, y se habían iniciado anteriormente. No había ningún diseño de estas presas. Por lo tanto, esa presa de Joca, la contratamos el diseño a través de una licitación en el INDRI, y me parece que debe estar listo en unos meses, qué bueno que tú expliques. Y esa, bueno, ni la de Don Miguel, habíamos, siempre se habló la del Alto Yuna, y se hablaba de la del Alto Yuna, ninguna de esas tenían diseños, se están haciendo los diseños ahora. Creo que nunca antes se habían contratado tantos diseños de presa, porque la idea es, no vamos a poder hacerlas todas, pero por lo menos tenerlas ahí, para cuando se necesiten, que venga otro gobierno, y las pueda licitar inmediatamente. Quiero, Olmedo, si puedes abundar sobre estos proyectos también, y lo que hemos hecho, para después pasar a la casa. Sí, buenas tardes, presidente, buenas tardes a todos los presentes, comunicadores, productores, a todos los funcionarios que nos acompañan esta tarde. Presidente, yo quiero, en el caso de Montegrande, para sumarle a lo que usted planteó, que también está en proceso de licitación la dos generadoras hidroeléctricas, o sea, que son un componente también, que está contemplado. Igualmente, también, se va a licitar en los próximos meses, lo que son las obras de mitigación, principalmente en la provincia de Barahona, que todos sabemos que siempre ha sido la víctima de esas inundaciones cada vez que se presenta una crecida en Yaque del Sur. Aunque ya la presa, de hecho, nosotros podemos asegurar, como usted dijo, presidente, de que las inundaciones que se producían en la parte baja, principalmente en Barahona, ya están controladas con la presa de Montegrande, con la regulación que nosotros tenemos en ese aspecto. bueno, es importante destacar que ya la presa de Don Miguel en aproximadamente tres semanas, final de este mes, estará listo ya, presidente, el diseño para nosotros presentárselo a usted y al equipo de Gabinete del Agua. Igualmente, también, lo que tiene que ver con Joca, también está ya en más de un 90% y lo vamos a presentar a final del mes de febrero. Y la presa de Nisaito, que esa presa es en el municipio de Paraíso, de Barahona, que va a garantizar agua para riego, para toda esa zona de Oviedo, Guancho, igualmente, para parte de Pedernales, de la provincia de Pedernales, nosotros pretendemos en los próximos meses, porque eso incluso está en la sobra complementaria de Montegrande, el diseño definitivo de ese proyecto. Tenemos un prediseño con ese proyecto definitivo y ya podremos licitarlo. Igualmente, nosotros estamos trabajando en el INDE, en la presa de Mijo, eso es San Juan de la Maguana, para conocimiento de todo lo presente. Pero yo quiero destacar, Presidente, aquí, una serie de estudios y de trabajo que el INDE va a iniciar en los próximos días por su orientación y bajo sus órdenes, como es el caso de lo que es la modernización del sistema de riego de San Juan de la Maguana. Es un proyecto que lo estamos trabajando con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, con una inversión de 150 millones de dólares. Estamos hablando de tecnificar el riego en San Juan de la Maguana. Todos sabemos que en San Juan de la Maguana falta agua, por lo tanto, requiere una optimización de recursos de agua para poder nosotros darle servicio a la mayoría de los productores agrícolas de esa provincia. También, que usted hizo referencia, el INDE con el apoyo del BID y también con la agencia japonesa, con la YICA de Cooperación Japonesa, estamos interviniendo en lo que es la cuenca del Yuna. Desde la parte alta del Yuna, que es en la provincia de Monseñor Noel, que es el